2 pero una copia bueno a modo infectado a ver qué tal me va a tocar a mí me van a joder es que son 20 tío vamos a probar me va a tocar a mí seguro que me va a tocar a mí seguro que me va a tocar a mí no joder puta para que te salgas aquí loco necesito estar aquí mejor acompañado tío si no me voy a perecer allá vamos a probar mucha gente , mucha gente aqui mucha gente aqui mucha gente aqui avance mucha gente aqui ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Cuidame, cuidame, cuidame! ¡Suscríbete! 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 Necesito... Necesito balitas Necesito balas Necesito balas Necesito balas Necesito balas defectado necesito balitas cuídame de red, cuídame de red, una nuke, me saqué la nuke buena otra voz, infectado buena de red buena de red, estaba ahí haciendo mi guardaespaldas zombie, infectado infectado, la suerte qué suerte